Les voy a enseñar cómo podemos volver a hacer que esas líneas de las juntas se vean muy bonitas y muy limpias. Sucede que en ocasiones tenemos esas líneas de las juntas de las losas que se ven muy feas y queremos limpiarlas. Entonces yo les voy a mostrar dos pasos que pueden seguir. El primero es simplemente lavándolo. Ustedes pueden tomar agua ácido muriático en una ración de 10 partes de agua por una de ácido muriático. Mucho cuidado, utilicen máscaras y guantes y también utilicen algo para protegerse los ojos para que no les va a caer este ácido en la cara o en los ojos, ya que es muy peligroso. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a aplicarlo a la superficie y vamos con unos cepillos. Vamos a limpiar muy bien esas juntas. Si queremos que simplemente salga el mugre o la mugre, tenemos que estar seguros de que podemos estregar muy bien y removerlo. El ácido muriático es muy fuerte y por eso deben de utilizar estas proporciones. 10 de agua por una de ácido muriático. Si no, comienzan a dañar las losas y a levantar todas esas juntas. Sucede que después de que uno lava esto muy bien, es posible que queden las juntas de un color muy oscuro y por eso es que la compañía MEPAY hace este Grau Refreshener. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a prácticamente pintar estas líneas de juntas y para eso existen varias situaciones. Lo primero es que tenemos que tener cuidado y leer muy bien las instrucciones, especialmente en esa parte. Desde que limpié esto ya había pasado un día, o sea que la superficie tiene que estar limpia de suciedad y tiene que estar lista para poderse aplicar. El aplicador es pequeñito, no viene con una brochita y ahí es donde estaba mi primer error. El primer error es que deberíamos de siempre trabajar con una brochita desde el comienzo. Aunque lo hice después, como lo van a ver en un momento, la brochita nos podría ayudar más que colocar una espumita. Debo de ser honesto en decir que la compañía no especifica muy bien cómo lo tenemos que aplicar. ¿Por qué? Porque de pronto no están contando de que las juntas sean así de gruesas. Entonces lo colocamos de esta manera, vamos por seccioncitas y en este caso yo estaba utilizando un pedacito de esponja para poderlo regar. Entonces entre menos reguemos encima de la superficie de la losa, mejor. Ahora, este material se va a adherir directamente a la boquilla, el Grau, la fragua, como ustedes le digan, el enduido, como le digan ustedes, al Graut. ¿Cierto? A ese material, a ese cemento que está allí. Y después se puede ir removiendo. Entonces tenemos que ir trabajando. Y si quieren aprender de mi experiencia acá, tenemos que ir trabajando en secciones. Y debemos de estar seguros que no vamos a utilizar ese baño por un par de días. Así dejamos que este material se deje o se pueda secar allí. Esta propiedad se está vendiendo en este momento. Y lo que queremos es dejarla bonita antes de que lleguen los futuros compradores. Es posible que tumben todo el baño. Pero lo que queremos es que quede bonita y que quede más fresco ese diseño. Ustedes pueden estar viendo aquí que con un trapito húmedo se puede ir removiendo. La compañía le pide a uno que con un pulverizador de agua le rocíe un poquitico por encima y limpie ese exceso. Entonces, una de las situaciones que encontré es que el tratar de limpiarlo va a tomar mucho tiempo. Va a tomar mucho tiempo entonces. Y quedan algunas partecitas donde se levanta el material porque está un poquito húmedo. Entonces, es mejor cuando uno está aplicándolo utilizar una pequeña brochita. Entonces, yo fui a una tienda de hobbies, de pasatiempos y compré un set de brochitas para que se vea mejor. Entonces, no estoy diciendo que no se vea mejor o que no se vea bien en este momento. Lo importante es que necesitamos que se vea mejor y para eso lo que hice fue que utilicé una pequeña brochita y comencé a hacerle los retoques en esas áreas donde le faltó un poquito. Ustedes pueden ver aquí que se corrió un poco al tratar de colocarle. Todavía está fresco. Entonces, le piden a uno que lo deje secar. Por aquí no está muy oscuro. Y así en algunos lugares. Entonces, es por eso que decidí utilizar esos retoques. Aquí pueden ver que de pronto necesita uno hacer unos acabados bien pequeñitos o bien pulidos alrededor. El material se presta, pero es importante también coger esa pequeña brochita y hacer los detalles con ella. Aplicar un poquitico una línea muy pequeñita y hacer esos detalles para que se vea mejor. En general, es una manera muy práctica y de pronto muy superficial para darle un mejor aspecto. Pero pues en general es bueno cambiar toda la boquilla y todo esto. Y para eso tengo videos. Va a tomar más tiempo, más recursos. Pero pues en general sería un trabajo más permanente. Aquí está la información. Me parece algo muy práctico, muy bueno para darle un poquitico de retoque. Y ya saben, sigan mi página para que aprendan mucho más acerca de la construcción. Tengo muchas cosas que les puede ayudar. Salvar mucho dinero y por qué no, si ustedes están planeando en vender, esta es una buena opción.